Hola, soy Gloria. Simplemente agradecer este reconocimiento al alumno 2020, estoy muy agradecida por ello. Soy técnico superior naturópata y sigo estudiando el grado de naturopatía de la TNDR. El grado de naturopatía, perdón, con la especialidad en TNDR. Estoy muy agradecida por las posibilidades de poder hacerlo de una forma cómoda y sobre todo de poder hacerlo desde mi casa. Gracias a todos.